Muy buenas familias, vamos a ver Tauro para este 1 de septiembre. Empezamos con la salud. Bueno, en la salud puede haber pequeños pinchazos, pequeñas molestias puntuales, picaduras, ojito con eso, ¿vale? Nada serio, pero puede haber alguna molestia relacionada con ese tipo de cosas. En cuanto al dinero, lo económico, lo laboral, bueno, figuras en muchas conversaciones en tu entorno económico, especialmente si trabajas para otra persona, se está hablando mucho de ti, bastante bien, viendo posibilidades de promocionarte, de ponerte ahí en un buen puesto, o sea que interesante, si trabajas para ti, también se está comentando mucho las cosas que haces, tu negocio, las ideas que tienes, ¿vale? Interesante, el boca a boca está funcionando. En cuanto al amor, el amor, ojito, en quien confías, pues te puede salir rano, ¿vale? Especialmente si son personas que no conoces, con las que tienes nuevas relaciones, no te fíes mucho, ten bastante abierto el ojo. Gracias. Gracias. Gracias.